Y todo esto de las cámaras de repente, tenerlas enfrente, supongo que tampoco estaban acostumbradas a eso. Han aparecido incluso en televisión. Sí. Han aparecido, aparecieron en un programa que se llama, si no me equivoco, A Todo o Nada. Sí. A Todo o Nada. En ese programa ustedes hicieron body painting. Sí. ¿En un minuto? Sí. ¿Es posible hacer body painting en un minuto? El tema es que tenés que mostrar tu talento en un minuto. Ese es el problema, ¿no? ¿Y cómo hacés? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo contás? Fue mucho tiempo pensarlo también y poder representarlo en una idea o algo. Y nosotros también habíamos pintado cuadros en ese minuto, no solamente en un body painting. Entonces ya teníamos pensada la idea, ya practicada obviamente mucho tiempo. Claro. Y obviamente que teníamos hecha una base de color. Sí. Y como que fuimos ahí en un minuto, hicimos líneas. O sea, obviamente que no es realista el modo en el que uno tiene tiempo. En un minuto es imposible, sí. Pero sí llegamos a lo que queríamos, que era en un minuto poder hacer un body painting. No, aparte que estábamos ahí y los panelistas eran, digamos, carácteres famosos, digamos, de ahí, de Argentina. Y... Un jurado. Un jurado. Un jurado. Entonces yo iba a pintar a una modelo y se le paró la jurada y dijo, no, yo quiero que me pintes a mí. Y yo dije, ay, no. ¡No! Una presión. No, 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 no. ¿Qué le pasa? ¿Qué decía ahí sentada, señora? No me interrumpa. No venga. Se vino, se paró y yo le veía la carita a Florencia que ella se pone nerviosa cuando... Era, era, era mi primera vez, o sea, que estaba compitiendo en un minuto. Sí. Pues imagínate. Y yo estaba, no, señora. No, no. Así que, no sé, salió. O sea, no salió como nosotras hubiésemos querido perfecto a la perfección. Pero sí salió. Y quedamos entre cuatro. Entre cuatro. Y bueno, obviamente que no ganamos, pero bueno. Entre cuatro. Entre cuatro para difusión, digamos, ese programa. Me imagino, porque pues fue a cadena a nivel nacional. Sí, sí. Sí, sí. Quiero preguntarles acerca del maquillaje de efectos especiales. Porque no sé si esté relacionado. Yo recuerdo, bueno, cuando me dicen body painting, me viene primero a la mente un programa de una televisora que se llama... ¿Cómo se llama? Sci-fi creo que se llamaba. Y el programa se llama Face Off. Que es un programa donde juntan a artistas de maquillaje de efectos especiales. Y les dan un tiempo límite para crear un concepto específico, ¿no? Y está muy padre. De hecho, es verlo muy interesante a pesar de que no tengas un interés grande por el arte. Yo lo veía y no sé si pensar en eso como body painting o como maquillaje de efectos especiales. ¿Se piensa como algo diferente o se puede ver como un mismo género? Digamos, en los festivales generalmente se separa el efecto del body painting. Pero cuando uno está creando, digamos, una obra, uno siempre mezcla los dos, digamos. ¿Entendés? Es como una combinación. Porque vos le podés hacer, digamos, un efecto de que, no sé, tiene una aleta acá o una ala en la cara. Pero, o sea, el body painting, la misma pintura es lo que te va a ayudar a que vos, digamos, unifiques lo que agregaste a la piel, digamos. Y también como que le dé otra idea. Como crear algo nuevo, digamos. Sí, sí, sí. O sea, para hacer efectos especiales necesitas body painting. Oh, ok, ok. No es como que estás separado, lo necesitas. Ah, o sea, la raíz podríamos pensar entonces que es body painting. Sí, sí. Y ya los efectos especiales vienen como en un segundo plano. Sí, sí, un anexo. O como una evolución, digamos. Porque en los tiempos de antes, en las películas, se usaba nada más para hacer efectos, solamente la pintura, digamos. Sí, sí, sí. Pero después como que fuimos evolucionando y se crea, digamos, como el látex, se descubre. Entonces ahí empezamos a... Triple papá. Sí, claro. Ahí empiezan a mezclar todo, digamos, en el maquillaje. Pero yo creo como que va de la mano, es una evolución. Yo recuerdo que mi mamá, cuando estaba pequeño y que de repente en la televisión salían cosas como el body painting, mi mamá decía, y es que no es posible que se pinten el cuerpo así porque se tapan los poros, no puede respirar. Sí. ¿Es algo que sí pasa o ya existen pinturas que no te tapan los poros? Una vez hubo un caso de una chica que fue pintada con el acrílico para una sesión de fotos que no sabían de que el acrílico tapa el poro. En serio, así como decía tu mamá. Sí, sí. Y, bueno, termina con la muerte de la chica en la sesión de fotos. Por eso también es muy importante no usar cualquier maquillaje ni pintura porque puede pasar un accidente como eso. O sea, para body painting necesitas pintura de maquillaje teatral o maquillaje especial para body painting que químicamente ¿qué tiene? Está hecho a base de aceite y de agua. ¿Por qué? Porque uno, para manejarlo, le tirás agua, lo moldeas, se forma como una especie de acuarela, digamos, ¿no? Y ahí la pasas por el cuerpo. Pero es al agua, o sea, uno se pasa agua y sale y el acrílico es muy difícil de sacarlo después. O sea, por más de cada una, generalmente los síntomas son de que te empiezas a sentir como que te falta el aire, te sofocás y, o sea, puedes tener un colapso o puedes tener reacciones alérgicas en tu piel si no usas el maquillaje correcto. Y generalmente la gente que empieza, esto es muy importante decirlo, como que siempre vi que utilizan acrílico. Y el acrílico es totalmente tóxico para la piel. O sea, ¿qué va a pasar? Sí, lo vas a pintar y se va a ver lindo, la foto te va a quedar divina, pero la modelo se va a bañar y cuando se saca va a tener como granitos en la cara, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. O las marcas mismas rojas, digamos. La pincelada se va a notar en rojo. ¿Hay una diferencia si pintas con acrílico y con la otra mezcla de aceite que me contaste? Sí, sí, sí. ¿Con acrílico sale más vívido? Cuartado. Ok. Se cuartea. Ah. Es como cuando pintas un papel y lo doblás a la mitad, porque vos tenés articulaciones en el cuerpo. Vamos a hacer como que pintamos un poco la piel, movemos. Cuando movemos se va a cortar la pintura, porque no tiene elasticidad. Ah, es más seco, ¿no? Ah, es para eso que necesita el aceite. El aceite hace como que se pueda acomodar a la piel, se puede estirar, la piel, o sea, te puedes mover que no se va a cortar la pintura. Una pregunta, cuando ustedes están pintando, haciendo body painting y algo les sale mal, o sea, por ejemplo, ¡ay, híjole! Este color no iba aquí o esta línea no debía ir aquí, ¿cómo lo corrigen? ¿Cómo lo borrarían? Con toallitas húmedas de bebés desmaquillantes. Ok. Porque se de cuenta que es un maquillaje. Ah, o sea, es un maquillaje. Es un maquillaje artístico. Entonces agarrás una toallita, lo borrás y volvés a pintar arriba. Ah, está perfecto. Yo pensé que necesitaban así como que pintar otra vez de color de piel y luego... No, no, no. No, no. Pasa mucho en una competencia que no conoces a la modelo. Sí. Y no sabés las proporciones. Ah. Porque nosotros estábamos en Francia y nos encontramos con la modelo media hora antes de competir. Uf, eso también es un lienzo. Entonces no sabíamos cómo era. Tiene curvas, no tiene tantas curvas. ¿Cómo es la modelo? Es alta, es barca. Era muy alta, mucho más alta de lo que planeábamos. Sí. Y nosotros ya teníamos pensado en unas proporciones que no eran. Ah. También preparabas stencil, preparabas muchas cosas que después no iban y tuvimos que improvisar. Entonces como que hacíamos, borrábamos, hacíamos, borrábamos. No. No.